Cuando tú y yo empezamos a alabarme, a adorarme, el cielo un momento queda en silencio y dice callen los ángeles, caen los serafines, caen todos y dicen escuchemos la adoración, la alabanza de mi pueblo por eso cuando tú le alabes, alábale con todo tu corazón, cuando tú le alabes, alábale con todo entendimiento vamos ahí tienes que sacudirte de toda preocupación, de todo hambre, de todo sueño en el momento de la alabanza porque tú le vas a glorificar a un Dios vivo, dice que en un momento el cielo queda en silencio sabemos muy bien que en el cielo, en el cielo empieza esa adoración, adoración y alabanza pero el Padre dice un momento silencio que voy a escuchar la alabanza de mi pueblo de mi iglesia, escucha y atentamente tu voz como le alabas tu corazón, como le exalta por eso iglesia nunca, nunca, nunca lo alabes por alabar al Señor alábale con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo entendimiento porque a través de esa alabanza hay un mensaje poderoso para tu vida, para mi vida y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre por eso iglesia siempre la alabanza de mi pueblo Señor, yo quiero reverdecer, ser lleno de tu poder Señor, yo quiero reverdecer, ser lleno de tu poder Aleluya Gloria a Dios Mi Señor Yo quiero revertecer Y ser lleno de tu poder Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Que es su nombre Y es su nombre Pueblos que viven Pueblos que alaban Que vive, que vive Que vive, que vive Vamos, vamos, dile Yo quiero revertecer Como las balas de aroque Gloria a Dios Vida, vida, tu espíritu Aleluya Yo quiero padre amado Ser lleno de tu poder Vamos, dile, dile Yo quiero padre amado Ser lleno de tu poder Que el Espíritu Santo Convierte todo mi ser Que el Espíritu Santo Convierte todo mi ser Así es Que proviene todo mi ser ¡Vamos, dile! Yo quiero padre amado Ser lleno de tu poder Yo quiero padre amado Ser lleno de tu poder Que el Espíritu Santo Convierte todo mi ser Que el Espíritu Santo Convierte todo mi ser Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo ¡Vamos, dile! Como las balas de aroque ¡Vamos, dile! Yo quiero revertecer Como las balas de aroque ¡Vamos fuerte! Señor, yo quiero revertecer Ser lleno de tu poder ¡Vamos, vamos! Yo quiero revertecer Como las balas de aroque ¡Vamos, vamos! Yo quiero revertecer Como las balas de aroque Señor, yo quiero revertecer Ser lleno de tu poder Señor, yo quiero revertecer Ser lleno de tu poder ¡Vamos, llérense de este poder! ¡Aleluya! Yo quiero revertecer Ser lleno de tu poder Señor, yo quiero revertecer Ser lleno de tu poder ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se lleno de la Espíritu Santo! ¡Se lleno de tu presencia! ¡Se lleno de tu poder! ¡Oh, gloria a Dios ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Jesús которая ama! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Que me fortalece! ¡Que me fortalece! ¡Para la gloria! ¡Para Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a dar a tus palmas! ¡Vamos a empoderarte de ese poder! ¡Vamos, vamos y a vida! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vamos a vivir este fuego! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Es por el oso mismo, Él está en este lugar Él es maestro de la libreza en este lugar Él solo habla de tu corazón, Él solo habla de tu corazón Vamos a ir a un lugar, a un lugar del Espíritu Santo Oh Santo, 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 Santo Oh Santo es el Señor Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Santo es el Señor Alá, 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 alá Como soy alegría, como soy alegría, como soy alegría Vamos, vamos, vamos Abre tus palmas, que suena, que suena, que suena para Cristo Aleluya ¿Cuál estaba yo? Recuerdo el Señor ¿Cuál estaba yo? Recuerdo el Señor Sin palabras de mi vida Llego a mi corazón Sin palabras de mi vida Sin palabras de mi vida Llego a mi corazón Hoy tengo el amor Hoy tengo el amor Tengo la paz Gracias por tu amor 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 Corazones, esta palabra bendita, oh santo, vamos, 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 alábale con tu alegría, alabale más, 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 como son, como son, como son, como son, aleluya, gloria a Dios.